Bueno, la problemática que tenemos acá es el cruce de la ruta 81, kilómetro 10, cruce de ruta 5 y 81, que bueno, que hemos tenido varios accidentes, el año pasado tuvimos que lamentar la muerte de un vecino, la semana pasada, sin ir más lejos, también una chiquilina fue a cruzar la ruta y una camioneta que venía también. Gracias a Dios está bien, digo, pero lo que estamos solicitando acá es alguna respuesta del Ministerio que haga parar la velocidad de los camiones, que es un flujo constante y que va a desarmar. En una escuela que está a menos de 100 metros de acá del cruce, miren los camiones, a menos de 100 metros del cruce, la mayoría de los niños que concurren a esta escuela lo hacen desde la zona que tienen que cruzar, que es de paso de Pache, otros que vienen desde el empalme y es constante. Otro de los problemas que tenemos también es que la señalización de escuela está sobre la ruta 5 Vieja, donde somos muy pocos los vecinos y el tránsito que hay, los niños que cruzan hacia la ruta, hacia la ruta 5 Vieja hacia Pache, no hay ninguna señalización que diga que hay una escuela, ¿no? Claro, lo que se está solicitando acá es lo que se habló con José, lo que fue lo que nos recomendó, que se podía poner, que nos dijo todavía que se iban a colocar 100 radares más, y bueno, nos dio la opción de que de esos 100, 12 se podían poner acá, para que se respete la velocidad de 45 kilómetros por hora, que es como está la cartelería en ambos lados, pero bueno, que al no haber radar o haber algo más que le haga parar la velocidad, es complicado. Es una ruta de tránsito pesado, sí, porque los camiones de palo y de leña transitan todos por esta ruta acá. ¿Están previendo ustedes que esto se va a aumentar cuando se termine la ruta? Sí, sí, en la última reunión que tuvimos con José Hernández, nos dijo que sí, que el flujo cuando se terminara la ruta 81 iba a ser mucho mayor de camiones de palo, ¿no? Que se iba a duplicar o triplicar el tránsito de camiones, ¿verdad? Que a su vez tenemos también la temporada de verano que los argentinos van a empezar a pasar por acá también, ¿no?